Esta rola es más que necesaria, de lenguaje sencillo, aquí no hay nada de fanfarria Tegazo su nudillos y también su indumentaria, paso en sus bolsillos por la crisis en el área Pero de todo modo, como se avanza, en camino del lodo, huella, nunca descansa Aunque se choque loco, doña, aún así se vuelve mansa Te cura como el yodo, pero te hiere como lanza No condena tus creencias, pero sí tu dependencia, por eso esta frecuencia no tolera negligencia Y ahora con elocuencia llenamos todas las agencias, son muchas las consecuencias en el estado de emergencia Muchos dicen no es normal, pero es la forma correcta, es bien fácil y es fatal Si no andas en línea recta, del lado es irreal, el mapa hoy te inyecta, por el eje vital que te llega bien directa Yo soy real, la maqueta Yo soy real, la maqueta Yo soy real, la maqueta